¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigue corriendo! ¡Por favor, que juegue como él! ¡Ya es el capítulo final! ¡De hecho sí! ¡El camino de la paz! ¡Ya va a acabar! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo vamos al cuarto! ¡No debería, ¿verdad? No, porque no tiene límite, pero... ¡Kabuto ya se cansó! ¡Pensemos que es porque la otra mitad está sellada! Madara no se movió, le valió verga. Es porque es la verga. ¡Che Madara es la perga! ¡Este güey es inmortal! ¡Se regenera! ¡Y es bien perrón! ¡Es bien vergón! ¿Con esa falda? ¿Qué están pensando de esto? ¡Yo no sé dónde fue él! La túnica se veía como una falda. La túnica se veía como una falda. ¿Qué pasará si tiene pantalones? ¿Qué te hará parodidad en tu mente? Sus pantalones. ¿Con esos pantalones? ¿Te estás abrociando el Madara? ¿Es tu crush Madara de Naruto? No. Es la primera vez que lo veo. ¿Y ya te enamoraste? No. No te juzgamos por eso, ¿eh? ¿Sabes, Paola? Paola nos está juzgando a todos. Y también a ustedes, audiencia, porque están viendo esto. Juzgo, pero en silencio, así que... No, el que juzga es a Tamón. ¿Por qué? No sé, tienes una mirada muy juzgadora. Apenas te he visto todo el día. Estoy viendo al frente. Siente tu juzgación. Pero esos dos segundos que me has visto, me juzgas. Puedo juzgar mucho a las personas. Ay, eso no es bueno. Pero no a las mujeres, a los hombres. Porque verás, Paui, yo siento misandria. ¿Sabes qué es misandria? No. Odio a los hombres. ¿Por qué tienes odio a los hombres? No sé, es una excelente pregunta. Es algo que debería hablar con su terapeuta. No me parece importante. No me molesta en mi vida. ¿Te molesta para mí? ¡Hombre asqueroso! ¡Hombre asqueroso! ¿Te molesta mi misandria, acaso? Mientras que no me ofendas y me hagas cosas malas, yo creo que no tendría problema. O sea, ¿qué te va a hacer? ¿Te va a golpear o...? ¡Qué pinche hombre! Ahora, ¿por qué no me importa lo que está pasando en pantalla? ¿Por qué pierden? Y toda su plática de que juntos somos más fuertes vale verga. Y lo de la misandria está más interesante. Siempre. La misandria de Otamón siempre es muy interesante. Oye, pero si odias a los hombres, ¿por qué los shippeas? Porque me encanta el flirt. Ok. Y me encanta ponerlos en esa situación. Yo no filtraría contigo ni con otras mujeres. Pero hacia ellos dos sí. Ah, no tienes... No has tenido control. No. Ah, chinga. ¿Ya? No. Y ya se rompió el juego. Hora de cambiar. Desconecta y conecta. No, no vamos a cambiar de juego, ¿no? Sí, al cuatro de una vez. Espera, yo tengo control acá. A ver, básate al OBS y luego pásate al Naruto. A ver. Ya se murió el control. ¿Qué le hiciste? Nada. De nuevo. Espera, creo que se murió el juego. ¿Ah, sí? Afortunadamente ya grabó. No, y seguimos grabando, de hecho. Sí. Tal vez sí se trabó para siempre el juego. ¿Y vas a cortar esto o...? No, no, no. Esto se queda. Así que entretén, Paui. ¡Hola a todos! Perrito se está manoseando el control. Lo está sabroseando. ¿Por qué entraste en pánico? ¿Cómo sabe lo que pienso? Luego, luego, en pánico, gente. Pánicate, gay. Pánicate, gay. Oigo el tronar del control por los nervios gays de paro. Mira, no tienes por qué ocultar tus verdaderos intenciones. Es lo que yo le digo. No, Otamán está disfrutando esto mucho. Es como, pero mi imagen. ¿Cuál imagen? ¿Cuál imagen? ¿De hombre tero, güey? ¿Eso es lo que quieres proteger? ¿No? ¡Guau! La luna roja. Es el Mugen Tsukuyomi. Ah, no. El control no está reaccionando. No está conectado. A ver, yo voy para él porque tú lo desconectas raro. ¿Qué pasó, parodias? Me dice de que me tengo que parar. Hazme un favor, parodias. Párate y conecta el control a otro lado. Párate, perritos. Haz ejercicio. ¡Ninja War! Súbete bien los pantalones, no olvides. Bien que pones atención en esos detalles. Me preocupa por ver a quién está apuntando. ¡Ella está en su celular! Oye, si no me decías, no veía eso, ¿eh? ¡Premier, pero tú! Estuve viendo atentamente. No quiere, señor. ¿Esa es la mamá de Naruto? No quiere. Su mamá y su papá. Tiene cara de mamá. ¡Premier está yendo por otro control! ¿Trae otro control? Para ver si funciona. Ay, perritos, ¿por qué rompes el juego? No sé qué hice. No están funcionando. ¿Dónde lo conectaste, güey? En el puerto USB 3.5. Tan interesante que estaba, ¿eh? Ya se estaba interesando a Paola en Naruto. Y lo que hacen ustedes. Ajá, no jala. ¿Es el cable? No sé, güey. Bueno. ¿No traes un cable? No, porque este es mi cable. Estefan, ¿tienes un cable? No, claro. ¿O quieres jugar con el control de cubo? A ver, ¿qué? Espérame, te tengo aún el cable de mi Xbox Elite, que es lo único que sobrevive. Entonces, es suficientemente largo. Entonces, ¿tenemos tiempo para hablar? Ajá. Sí, en lo que está el... Ahora sí, Pawe, no estás viendo el juego. ¡Wow! Esto es tan divertido. Estamos en el mood de la canción. Ok. Nada más que ya vi qué pasó, güey. ¿Qué pasó? Ah, mira, no. Sí, güey. ¿Esto? Sí. El cable ya valió madre, gente. Por eso ya no... Yo creo que fue Estefan, güey. Todos culpen a perritos en los comentarios. Sí, el juego de los controles. El juego de los controles de esta entrada. Es algo que él hace. Tiene un montón de controles de Xbox que no funcionan de la entrada de corriente. Es muy de esos. Muy de esos. Bueno, mira la gran guerra, ninja. Cuéntanos más, Pawe. Cuéntanos, ¿cómo has estado? A la audiencia de Naruto, no a la audiencia de Sonic, a la audiencia de Naruto. ¿A esos doños? ¿Eh? ¿A esos doños les cuento? No, a la audiencia, la gente te está oyendo. ¡Hola! ¡Wow! ¿Me recuerdan? Puse futas y destruí un canal casi. Bueno, no creo que me recuerden, pero hola. ¿Sigues enojado por eso? No. Nunca me enojé por eso. ¿Por qué no le hablas? ¿Ahorita? Porque yo no hablo. ¿De qué quieres hablar? Ahorita está el micrófono. Tienes que hablar. No hay opción. No, es que ¿sabes qué pasa? A veces mencionaba eso, o sea, hace varios años, y se enojaban conmigo en el chat, así como de, ¡ay, ¿por qué? ¿Qué mala fuiste? No sé qué. No es cierto, lo disfrutaron. No es cierto. También depende cómo lo leas. O sea, yo nunca lo leí como un ataque, sino como en el juego. Sí. Ajá. O sea, yo me divertí cuando eso pasó, yo estaba riéndome mucho. Bueno, ¿entonces no fuimos 10? No. Ok, ya estamos bien. Ya descubrimos cuál fue el problema, güey. El cable se tronó por completo. ¡Guau! Regresó perritos el salvador. Eso no dicen los perritos. ¿Qué dicen para los 10? ¿Qué dicen los perritos? Dicen ¡guau, guau, perra! Tengo una anécdota muy extraña con perritos. ¿Con él o con perritos el concepto? No, con perritos el concepto. Ok. No, es que tenía un compañero muy extraño en la secundaria y cuando pasamos a prepa, pues descubrió algo llamado no por. Y fue como de, ok. La cosa es que un día me enseñó videos de doñas con perritos. ¡Oh, Dios mío! Y yo como de, ok, qué interesante. ¿Por qué me compartes esto? Sí. Porque está curioso. Estaban muy raros esos videos. A eso se le llama bestialidad. Conociste al primer furro de la tierra. ¿Al primero? ¿Antes de una vida? No, antes del no. Es como de, oh, no. No me digas que viste a Furro Prime. Ibas a pelear, ¿no? Deja. Había acabado el capítulo. Estaba a punto de pelear. Ah, sí. Deja a ver dónde. No, estaba todo el monólogo de 10 minutos, ¿no? Sí, pero hay que saltarnos eso. No. Porque ya lo vimos. Uy, güey. Hasta acá. Bueno, otro capítulo más. Bueno, te salta la cinemática. Sí. Voy a ver si las puedo saltar. Sí, sí, puedes. Es con A. O B. Ok. Sí, no las sé. No, nada más hay B, güey. No mames, Estefan. ¿Qué pedo, güey? Pero no tiene que pelear de nuevo ahí. Tengo que pelear de nuevo. ¡Guau! ¡Viejitos! De rápido, ¿hay parodias? No se lo puede saltar. Sí, sí se puede. Bueno, más gameplay. Es lo que quería Paui. Más acción. Cúrate. Bueno, no pasa nada, gente. ¿A ustedes les gusta la acción? ¿De qué acción estamos hablando? Se los dejo a su interpretación. No, dinos de claro. No, ustedes piensen. Sí. La acción en películas, sí. La acción sexual, también. Cualquier tipo de acción me gusta. Oh, ok. ¿La acción genocida también, parodias? Qué escudo. Qué cobarde. Oh, poco. Olvidé a este piñata. Perdón, olvidé que tú eres pro genocidio. Discúlpame. Ah, sí. Ese güey, el de distancia. Vamos, perritos. Y se aleja de ti, güey. Sabe lo que te desea. Sabe cómo jugar. Sabe cómo joderte. Ok, oigan, pero cuéntenme, ¿qué hablan mientras están las ochenta minutos de cinemática? Usualmente criticamos Naruto. Ajá. Oh, fuck. A detalle el porqué de cada cosa. Pero ahorita ya lo hemos hecho. Y mucho, de hecho. Sí, ya lo hemos hecho mucho. Entonces, ahorita también hablamos de lo que hemos hecho, algún tema que tengamos en la mente. O que en la semana hemos empezado a decir, ah, no mames, güey, esto sería genial para hablar con mis co-compañeros de trabajo. ¿Por qué co-compañeros de trabajo? Porque tengo otros compañeros de trabajo que son los de mi trabajo y tengo estos co-compañeros que son ustedes. ¿No deberíamos ser los compañeros de los compañeros de trabajo tuyos? No. ¿Para que aplicara el co-compañeros de trabajo? No, porque son mis compañeros de trabajo, pero no son los compañeros de trabajo de mi trabajo. ¿Ves a tus compañeros de trabajo? ¿Eh? ¿Ves a tus compañeros de trabajo? No, todo es a distancia. De hecho, los vamos a ver seguramente en diciembre para entrega de proyectos y cena navideña. Intercambio navideño. ¿Qué vas a intercambiar? Regalos, seguramente. ¿Pero qué? ¿Pero qué, güey? No sé. ¿Va a ser intercambio real o intercambio de broma? Hacemos los dos. De bromis. Esto es lo que hacemos en el trabajo. Oigan, hago un intercambio ustedes. No. Sí. Esto es lo que hacemos en mi trabajo. Iba a decirlo, Paui. No. Preparamos tres regalos. Dos de broma y uno real. Ajá. Entonces, la idea es que en una, en una, este... No, tres de broma. Tres de broma y uno real. Entonces, metemos todos los de broma en un conjunto. Ajá. Y los de verdad los dejamos aparte, ¿no? Entonces, vamos sacando los de broma y los vamos dando. Y cuando saquen ya los tres de broma a alguien, ya le dan su regalo real. Ok. Y, por ejemplo, a mí que me dieron una, ¿ves? Aún una vez regalé un Adalene Ingezulandia que tenía ahí de basura. ¿Qué? Juego de mesa, Adalene Ingezulandia. El juego de mesa de Adal Ramones. Ah. Que tenía ahí. ¿Sabes qué va a ser un musical Adal Ramones de un cuento de Navidad? Ojalá que se muera. Va a ser Scrooge. Y la música es de Alan Maken. Qué bien, güey. Bien por él. Sí. Y así, entonces, es lo que hacemos en mi trabajo. Oigan, pero hagan un intercambio y de regalo dan alguno de sus fetiches. Es que somos tres. Yo soy muy vainilla, Pau. Muy vainilla. ¿Te gusta la vainilla? Sí. Sí, exacto. ¿Es tu género preferido? Sí. Bueno, pero aún así da algo raro. O sea, se me había ocurrido lo que te iba a proponer a ti, primer, ¿qué día? Ajá. Consígete un molde para hacer una gomita. Las es café, güey. Le dices mi cordón umbilical. Ajá. ¿Una gomita así de forma de oruga? Ajá. Pero café le pones mi cordón umbilical. Mejor, es como pellejo de carne, ¿no? Mi preposo. No, se lo tiene que dar desde este paro. Ay, no. No, 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 no siente vergüenza, gente. Está bien no tener prepucio, güey. Quiero que lo sepas. ¿Tú qué opinas? No sé qué decir. Yo no he podido experimentar nada de eso. ¿Del prepucio? Sí. ¿Qué es eso? ¿El prepucio? Sí. Es la piel que va, este, al final del pene. Ah, ok. El pellejito. Ok. Que cortan en la circuncisión. Ah, sí, ya. Es un pellejito muy especial. Yo solo estoy absorbiendo el, el no ruido que viene del lado de allá. No lo absorban. El silencio. Rediríjalo. Todo muy bien, gente. Todo muy bien. Es una sesión muy divertida. Para hoy está. Saltar. Está lleno de vergüenza. Omitir. Omitelo. Todo. Estoy imitiendo todas las cinemáticas. Pues sí, todo lo que no es juego y se reduce a 95%. Ah, sí, no. Si te pones puro omitir, juegas tres horas a este juego. Me gustaría ver el speedrun de esta madre. Sí, ahí, ¿no? Debería. Deja ver. ¿Han hecho speedruns ustedes? No. No, no. No tengo la capacidad para hacer un speedrun. Yo soy bien pendejo, entonces. No tengo el tiempo para ver las strats y usarlas. Mucha práctica. Sí, 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 sí. Tú intentas hacer speedruns, ¿no? Una vez. Sí, pero la verdad. O sea, si están los... No sé cómo decir. Pues sí, las personas que le dedican horas y horas y horas al día y es como de... No le voy a dedicar mitad de mi vida a una competencia en la que no ganó nada, ¿no? No mamen. ¿Cuánto creen que sea el speedrun? Aquí tengo el récord. 15 minutos. Dos horas. Ah, depende. Porque hay varias categorías. Una que utilizan como... ¿Cómo se dice? ¿Como glitches? Ajá. ¿A qué? No. ¿Con glitches y sin glitches? Sí, sí. Este dice Annie porcentage una hora cuarenta dos minutos. Ese ha de ser con glitches. Esa es con glitches. ¿Y sin? ¿Podemos someter el don? Show rules. Rules. Espera, hay un ad en las rules. El ad no me dejó ver las rules. No mexicanos, por favor. No dirty mexicanos, por favor. We have enough of you. Climb the wall and get out. You dirty mexicans. Para aquellos que no eran ingleses, dijimos tú, cochinos mexicanos. No cochinos mexicanos, por favor. ¿Verdad? ¿Es motivado, güey? ¿En chingue? ¿Te vas? Corre, perritos. ¿Cuánto tiempo llevamos? Diecinueve. De los cuales ocho fueron, diez fueron como de... Speedrun. 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 Te quedas un segundo. Speedrun. 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 Listo. Llegaste. Creo. No, todavía le falta. Te falta, creo que el Suna de que te diga. Falta. Falta todavía. Todavía llega. Speedrun. No, mames. Falta. Speedrun. Ya mérito. Ya mérito juegas, hijo. Otra vez. Speedrun. Otra vez. No, te falta. Eran como veinte minutos de video. No, era siguiente. O sea, ya ibas a pelear, me acuerdo. Ajá. Estabas a punto de pelear. Por fin hemos llegado. Sí, yo antes veía muchísimos speedruns. O sea, de Mario Sunshine, Luigi's Mansion. Y, pues sí, o sea, los mejores sí le dedican seis horas al día. No, eso sí velo. Ah, sí, cierto. Seis horas al día a hacer eso. Y es como, no vas a ganar nada con eso. A mí me interesaría el speedrun de Luigi's Mansion. Pero sé que soy muy torpe. ¿Qué es el torpe? Es que está no OB y OB. Out of bounds. No OB es como cincuenta y cuatro minutos. Sí, fácil. Pero con todo, o nada más lo que puedes. Rápido, ¿no? Sí, rápido, rápido. ¿Por qué? Sí, porque... Yo me interesaría un full percent. El OB es como 16 minutos, algo así. Pero te saltas la mitad del juego. Sí. Personalmente, a mí me gustan los que no son con glitches. Porque para mí me gusta eso de ver la destreza realmente. En vez de estar haciendo hackeo, bueno, hacer glitches para poder pasarlo rápido. A mí me gustan más la destreza y la inteligencia del jugador para poder pasar rapidísimo el juego. Pero ¿sabes qué? Si pasa mucho, se enojan mucho los speedrunners. Sí. Mucho, mucho, mucho. Porque tienen su run que va a ser world record y se equivocan en el último truco y... Y de... ¡No, tengo que volver a empezar después de cuatro horas! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. He visto compilaciones de algunos fails de Speedrunners. Y nos burlamos de su fracaso. Dale, ve Ya lo vimos esto Dale, ve Otro ve Otro ve Es literal hasta que peleas Porque me acuerdo que fue una pausa de Ah, pelea Con su nave Ahora vas a pelear en este lugar Sí, eso ya lo vimos Ajá, sale volando el señor Los cagues que Ah, no, somos la verga Y van a perder Ya vimos todo Aquí está Ahí está Ahí está, ahí está No funciona Ya está todo Al menos conseguimos un cable, gente Órale, los cinco cagues Es cinemática, sí Va a través cinemática Pelea chidoria Pero dijiste que pierden, ¿no? Sí Y feo Tsunade termina partida en dos ¿Qué? No hay pedo Dijo cinco cagues en japonés O No, que vayan los cagues Exacto O dijo vayan cagues No, no lo hacen Me gustaría que tú Tú eres Madara, ¿no? Creo En este escenario Tú eres de los cagues Está bien padre Sososano Azul Azul profundo Ah, perro Ah, perro Ya se chingó a cara Ah, no, sí vivió No, ahí está Todavía el güey Creo que no podrá chingárselo ¿Estás emocionada por esto, padre? No ¿Tú, Gutamón? Yo más o menos Ay, el tronco Troncos por todas partes ¿No te emocionan los troncos? A perritos, sí ¡Troncos! Esta madara te va a partir toda tu pinche madre Mira, troncos Mira, troncos Pero así más circulares, ¿no? Así no me llama la atención ¿Han visto Evil Dead original? No No Fin de la conversación Referencia Sí Porque un árbol Hace cosas muy feas con una mujer ¿Un árbol? Un árbol ¿Qué cosas feas, Peroninas? ¿Puede ser más específico con palabras exactas? Ah, una rama la penetra ¿En dónde? En la vagina ¿En la vagina? ¿Qué es eso? Ve la cara de Pau Eres bien vulgar, Premier Yo no dije eso Yo no dije Lo de la rama penetrante Eso fue parodias Que lo imaginó Tu responsabilidad Son los amigos Con los que llevas a tu amiga Tú respondes por cualquier cochinada Disculpa Ella Ella quería venir a verlos a ustedes Aún así Tú tienes responsabilidad No controlas a tu amigo ¿De quién es la casa? ¿Quién tiene más responsabilidad? ¿De la casa o yo? Tú No No No, pero tú los controlas ¿Yo los controlo? No ¿Qué chingas, su madre? Contrólame, Premier Me gustaría a veces, güey La neta Te mereces una controlada bien dura Acá bien cedra ¿Te gusta que te controle? ¿No, Tomón? Solo si es voluntario O es Matthew Mercer Sí Perdóname, Capitán América O de Patel ¿Danny Puddy, no? ¿No? ¿No? ¿Sí? No ¿Quién es ese? Me acordé cuando se puso todo sexy ¿Danny Puddy? ¿Danny Puddy? ¿Danny Puddy? Ah Oye, pero está bien raro Oye, perritos, ¿te gusta este? No No, no, no siento ninguna atracción ¿Con quién se siente esa atracción? No siento ninguna atracción ¿Por quién? Sí, güey ¿Qué tipo de hombre te gusta, perrito? ¿Hombre? Sí De eso estamos hablando Para tener atención Güey, o sea Ponte al tiro Yo no siento así Una atracción física por los hombres Qué miedo, güey No es miedo, güey No me interesa Miedo, güey Bueno, ¿te interesan las mujeres? Sí ¿Qué tipo de mujeres te interesan? Es que físico, personalidad ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me gustan las mujeres en general Ok Me gusta el concepto de mujer Aunque sí de preferencia Me gustan los de piel negra ¿Los de piel negra? Diga, las de piel negra ¿Sí me entienden, no? Sí, pero cuida tus palabras Premiere ya se murió Ah, es que la pena que tiene Mujeres de piel oscura, para Dios Sí Oh, si quieres ser más vulgar Negrotas Ese fuiste tú, no yo Yo no vi qué dijo Reintentar Que Shogari, güey Shogari A ti, Paui ¿Mi tipo de chico? ¿De chico o chica? O chica O chique Yo no juego Chique O ambos Chico Ay, ha cambiado mucho durante los años Pero No sé, me dicen que soy muy exigente con eso La verdad Yo no confiaría en eso ¿Por qué? Porque eso suena a comentario de hombre De, por favor Baja tus estándares Baja tus estándares Para que yo esté La cosa es de que Yo, no sé si las conté Pero yo jugaba cartas Ajá O sea, jugué Yugi, Poke, Vice Shores Y en esos ambientes son 99% hombres Y yo era la única mujer O sea, sí hubo varios chicos que se me acercaban Y sí le conté a Premiere Yo soy Premiere ¿Eh? Sí Pero ese tipo de chico no me agrada Que no respetan Que les diga que no Ajá Pero es bien raro ese caso Sí, hablando de eso Yo jugando cartas No conocía a nadie En ese ambiente que dijera Ese es un buen partido para alguien en general Sí Sí, sí, sí Ya ni digamos buena persona en general Para ser mi amigo O sea, creo que sí hay buenas personas Pero Pues depende con quién Siento que los que eran buenas personas Eran chicos que ya tenían novia O estaban casados o algo O sea, yo O sea, digamos que todos mis amigos Han jugado cartas Ajá Pero digamos que ha sido Un grupo muy selecto de gente Sí Ajá Sí, sí, sí O sea, no El grueso en general Los que juegan cartas Son como Oye, güey O sea, yo sé que no te bañas Pero eso no quiere decir Que seas un imbécil A mí algo que no me gustaba Era que como son puros hombres Si una mujer o niño llegaba No mantenían respeto O sea, por decir Seguían con sus mats O fundas ahí de hentai O pues incluso el lenguaje Que usaban Era como un poquito más de respeto Pero sí tienen ahí Como todo su clan O sea, cuando me quise meter A jugar cartas Sí hubo chicos Que se ofrecieron a enseñarme Pero al final Tenían un interés Y es como de Yo solo quiero jugar ¿Me ayudan? Pero pues sí Sí, eso que no puedan separar El jugar y ya Con una relación Es como Y que vean una mujer Y digan Ah, va A ver quién la gana primero Es como Güeyes, no No es un trofeo Por eso las chavas No quieren estar en estos círculos Porque ustedes asquerosos No sirven de nada Y eso pasa en muchos círculos De gaming Tanto cartas Como juego en general Es como En anime Siento que está más Balanceado de mujeres ¿No? Sí Más que en videojuegos Y cartas Y eso es porque Ellas se han aventado A balancearlo ¿Eh? Porque Y porque hay material Para ellas Totalmente Hacia ellas Pero como las cartas Sí lo han manejado Mucho los hombres Sí han mantenido Un monopolio En esas comunidades Muy feo Algo que me dio Mucha risa Fue la friki plaza En el día del amor Y la amistad Dijeron así como de Vamos a hacer eventos Para conseguir novia ¿No? Y un comentario ahí Como van a subastar A las chicas ¿O qué? Como de Pues no sé Pero Al final fueron puros güeyes Tienen que subastarse Entre ellos ¿Qué digo? A mí Sí me gustaría Tener un novio Que tuviera Los mismos intereses Que yo Pero pues también Hay niveles Siento yo Porque uno de estos chicos Que me enseñó A jugar cartas A la semana Ya me dijo Como de Oye ¿Quieres salir a una cita? Y yo como de No Gracias Y así Pero bueno Continuemos viendo La grandiosa historia De Naruto Yo en hombres ¿Cómo se llama El actor que hace Al sacerdote de Fleabag? Ah se me olvidó Pero sí Es Andrew Scott ¿no? No Sí Creo que sí Andrew Scott sí Ese güey Ok Leyenda Leyenda Ese güey es mi tipo Ya que lo descubrí Dije no mames Este güey Si me habla al oído Sí dejo que me haga Sí dejo que me haga cosas ¿Quién? Andrew Scott De vista no Pero ya viéndolo actuar Sí es de Ay Dios mío Ajá Sí ese güey La actitud Y es gay Así que sí puede Sí puede enamorarme Si quiere Su actitud en Fleabag Específicamente en Fleabag Y también en Su personaje También en pinche Los material oscura También actuó Muy chingón el güey Tiene una Aura ligadora Muy cabrona Atractiva Ajá Lo ves Es atractivo Como a su Su forma de actuar Y no lo fue tanto Cuando fue Moriarty En Sherlock ¿Ya estás listo Con todo lo que Tienes que hacer? Tú puedes Perritos En mujeres Yo creo que Lo que más me llama Es que sean creativas ¿O sea Perritos? ¿Eh? Dije mujeres Y dije creativos No pero por ejemplo O sea cuando ves Que una chava Ya se toca música Dibuja Cosplay Este Sabe hacer más cosas Que muestra Mucha creatividad A mí es lo que se me hace Mucho más atractivo Más que nada Es lo que primero Me llama la atención Antes que cualquier cosa Y en raza Yo no tengo específicos ¿No tienes preferencias? No Cualquier raza Está bien Cualquier raza A mí lo que me pasa Es que si me suelen Atraer más Personas De otros países Y me dicen Racista Y yo como No soy racista Solo es preferencia Solo me cagan Los mexicanos O sea A mí No me atraen Cierto tipo de personas Y otros sí Y si les digo eso Me dicen No porque eres racista Y yo como de No es que sea racista Es lo que me gusta Y pues todo mundo Tiene sus preferencias Y además No estoy tratando mal A los otros Solo porque no me gusten O sea Yo le digo Que no le gusten A los mexicanos ¿Qué voy a hacer? Es hora de volverme Guatemalteco Ay cabrón Y chavas Ya saben ¿No? Para El blackface Para odiar Dios mío Tú tamo No hay raza No nada No ¿Seguro? Yo no tengo un tipo Ay dios Ya Todos los tipos Son tu tipo Si pienso que tengo un tipo Me puedo cerrar en eso Y además No es algo que busque No es que yo pensaba igual Pero en mi caso Fue como No es que si hay una Sí Cuando ya empecé a buscar pareja Sí es un punto en el que Wow Tu máxima es ir a correr Y Y ya Y ya Y es como Wow No pues sí Sí No me No me Prende ¿Qué te prende Premier? La creatividad Ya dije ¿Eso te prende? ¿Eso te pone duro? Emocionalmente duro Sí Ok Físicamente Cualquier cosa Perritos Llevo soltero muchos años Perritos te prende Sí Otamón Era mi pregunta Yo no Responde por ti No te preocupes No no es cierto Algo que me prenda Que haga una mujer A mí Que usen traje Eso sí digo ¿Sabes qué me prende? ¿Qué? Que tomen la iniciativa Las chavas En cuestiones románticas Estoy en eso también ¿Estás en eso de qué? De que tomen iniciativa Ah Porque yo no quiero No pero cuando estás En la intimidad Con una chava Ajá Y ella toma la iniciativa Y la dominancia Por así decirlo Sí A mí me prende mucho O sea Toma notas Perrito O sea Tal vez experimento más Me gusta que me dominen Tal vez No sé No he llegado a este punto ¿Por qué te sale el joseo? No sé Pienso así como Ay soy un niño Niño Señora Dominen al niño Según yo en el manga No te sale la pelea ¿No? Nada más Corte A Muertos todos No Si hay pelea Si hay pelea Sí No mames Te están matando El güey con un espíritu Lanzando meteoritos Y tú con unas nubes De tipo Dragon Ball Y es que Puta madre Me está de Puro Pulisgel esto Pues ¿Por qué pones El modo difícil? Culera No 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 también estaba No entendí Que tenía que hacer después Ya entendí Que tengo que Estar disparando Como idiota Al pecho Bullet hell Y esquivar los golpes Eso no Eso está mal ¿Y no tienes un super ahí? No que yo recuerdo Creo que LBRB Está parpadeando Dice por favor Úsame Hablando de esto De chicos Un aspecto Que me llamó mucho La atención de Japón Es que siento Que en este aspecto No por Y cosas Por ese ámbito Son muy abiertos Pero son muy cerrados Cerrados Es muy raro O sea Como que hay muchas tiendas De eso Ves muchos anuncios Pero en Y ves a la gente Formada ¿No? Pero son cosas Que no comparten Entre ellos Entonces como Privado está bien Y a todos nos agrada Pero no me compartes Lo que ves ¿No? Sí, sí, sí Pero además Este O sea Algo que a mí me daba Al principio A Kijabara Era como Wow Qué padre Anime ¿No? Pero pues ya Después te metes En las tiendas raras Y hay muchas De ese tipo De cosas Y ya Al final De mi estancia Cada vez que iba A Kijabara Era como Un sentimiento Bueno Pero a la vez Incómodo Porque era como De sé que en este lugar Hay muchas cosas sexuales Y es como De no sé quién Va por esos rumbos Y quién no ¿No? Que de hecho Pues allá También mucho Puse esta parte De acoso sexual ¿No? En el metro Todo eso Que igual me dijiste Premiere Por suerte A mí nunca me tocó Porque soy fea Pero No lo eres No lo eres No lo eres Pero Sí Estaba mucho La incomodidad De ir a lugares así Y no saber Quién puede ser De esa manera Y quién no Porque aquí siento Que es algo Que ni siquiera Se dice O sea Ni se expresa Ni se dice Como que es privado Quizás solo con la pareja Pero ya Muchas tiendas Muchos anuncios De todo Y pues sí Era raro Fin Bueno Pero respóndanme Señorís ¿No está bombas? O sea Algo que no me gusta Para nada De la cultura japonesa De citas De lo que sé Es su cultura Del engaño ¡Ay sí! De que un hombre Puede pedir O ir con una Prostituta Y está bien Sí Sí La misma chava Se dice Mientras no haya Cariño y amor De verdad No para Sí Mientras no haya Sentimientos Pueden hacerlo Pero es como de Oye O sea A ver Porque si La gente tiene Una relación abierta De esa forma Está bien Pero eso es más cultural Exacto Ese es el problema Porque hay gente Que se ve obligada A aceptar ese tipo De actitudes Porque lo hemos comentado Aquí como chiste De Se ve mal En cuestión De la cultura japonesa De que hay muchas cosas Que hacen Porque Ah es que si no hago Lo contrario Se ve mal Y es algo Que yo estoy en contra Porque Aunque si está bien Comprarte correctamente En sociedad Nunca la sociedad Debería Obligarte a hacer Cosas que no Estas de acuerdo Yo siento que Es en parte Por esta parte De que el hombre Sigue teniendo El rol principal Sí Porque pues Si las mujeres Hacen eso Si son mucho Peor vistas Y además No hay tantos servicios Allá Para mujeres O sea Son puro enfocado Lambres De hecho Me acuerdo De cuando La actriz De Haruhi Ajá Este Se descubrió Que básicamente Se acostó Con todos De su banda Pero pues Ninguno Nadie estaba casado Nadie estaba casado Y no hubo Ningún tipo de engaño Pero casi Le hacen que Terminen su carrera Por ese desmadre Porque fue El gran escándalo ¿No? Cómo se atreve A acostarse Con hombres Que tienen su permiso Para acostarse Con ella Excepto el bajista Y es como un Pues o sea No importa Güey Porque nadie Estaba engañando A nadie Y son personas Libres Pero si a las mujeres Se les ve mal Por eso Lo cual es estúpido Sujete Más bien Yo cuando leí Eso de ella Dije Ah mira Que girl boss Si fue una super girl Dije Chido wey Chido que importa Todos somos libres Es Isabel en encanto Si Canta bien bonito Si la oí cantar Me encanta oírla de No se habla de Bruno En japonés Ajá Ah esta chida Está de huevos La doblaron hermosa La doblaron mejor Que en español La neta La canción Si pero esa cultura De que los hombres Puedan acostarse Y está bien Para mi sería Muy mal visto La verdad Yo no podría estar Con alguien que haga eso No yo tampoco Si no Inclusive Hablando de una relación abierta Yo tampoco podría Yo tampoco podría Relación abierta O sea para mi es de Si quieres estar con alguien más Terminas conmigo Y ya te vas con la otra persona Pero no estés Con dos personas Al mismo tiempo Si hay muchos factores Emocionales De seguridad Física Sexual Que No Que horror Oye Ya se acabó el juego No Ahorita nada más Explotaron al espíritu Astral De la técnica ocular De Madara Pero él está bien O sea Él sigue vivo Que bonito Porque como es un no muerto Se le regeneran las heridas Y energía De hecho te invoca otro Y dice A ver Round 2 Y ustedes audiencia ¿Qué tipo de mujeres, hombres, personas les gusta? Esa es la llamada de acción Gente Tienen que poner los comentarios O Pavo se va a enojar Y los va a buscar en su casa Porque es hora de decir Gracias ¿Es hora de decir? Sí Gracias por vernos Y nos vemos en el siguiente capítulo De Naruto Shippen Última Ninja Y hasta en 3 full best Bye bye